para que ustedes vean el total ganado que ya yo llevo ya yo llevo 1058 dólares punto 25 ya ustedes saben total pagado 610 dólares saldo de billetera actualmente 448 patrocinador admin mi link de referencia ya ustedes saben mi gente miren aquí cómo vamos mi red vamos a ver todos mis afiliados que yo tengo por debajo la persona que tenga interesada en este tipo de negocio que me inscriban miren la cantidad de de aquí y en la otra página ya ustedes saben